La jornada 1 del clausura 2018 se jugó este fin de semana, dejando resultados de llamar la atención y algunos empates aburridos entre equipos marcados al ser protagonistas. La sorpresa de la jornada se dio en el estadio Cuauhtémoc, donde Puebla derrotó 2-1 al campeón tigres, mostrando un buen funcionamiento. León por su parte dio cuenta de los rojinegros de la clase en la cancha del estadio Jalisco. Para el sábado, Cruz Azul y Xolos aburrieron con un empate sin goles, mismo caso de Necaxa y Veracruz. En tanto, Monarcas Morelia rescató el empate a un gol ante Rayados y Toluca no pasó de la igualada ante Chivas. El Querétaro contra América y el Santos contra Lobos Guap cerrarán la jornada dominical de la Liga MX. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.